San Francisco Rush es un juego de carreras desarrollado por Atari distribuido por Midway en 1996 para maquinitas. La versión DRock salió en 1997, incluía una pista en Alcatraz y cuatro vehículos nuevos. El control del juego me recuerda un poco a Crossing USA, aunque aquí los circuitos te dan mayor libertad y no se siente nada lineal. El juego se distingue por tener muchos caminos secretos en sus pistas, puedes salirte de la carretera y entrar al metro, por ejemplo, o recorrer azoteas. También se distingue por sus gráficos poligonales y por el daño físico que les puedes ocasionar a los vehículos. En su momento el juego se veía muy bien, en los automóviles se refleja el cielo, San Francisco está muy bien recreado y aprovecha la estructura de la ciudad. Sobre todo con esas calles inclinadas que sirven como rampas, la ciudad le da toda la personalidad al juego. Otro detalle que me parece fundamental es que podías elegir la música durante la carrera. Tienes la opción de elegir diferentes pistas sonoras. No son la gran cosa, de hecho están un poco feas, pero te ayuda a personalizar la experiencia. Cada vehículo que podías elegir representaba una dificultad diferente. Se supone que entre más difícil, el control se parecía más al de una simulación. Aunque, para ser sinceros, la física del juego es muy exagerada y no se asemeja en nada a manejar un vehículo real. De hecho existe un botón de abortar para regresar a la pista en caso de que tu vehículo se salga mucho de la ruta o por si tomaste mal un atajo. También sirve cuando una colisión es inminente y quieres ahorrar un poco de tiempo. San Francisco Rush sobresale porque se presta para explorar. Lo clásico era que para que gastaras más monedas en un juego, la dificultad subiera de manera descabellada. Aquí lo que hacían era darte varios mapas para explorar. Cada pista tiene muchos atajos y zonas secretas. Es interesante porque aunque encuentres un atajo, tienes que saber cómo tomarlo. Si no estás familiarizado, lo más probable es que lo tomes mal, te estrelles y pierdas tiempo.